El presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas, se encuentra detenido por la policía desde la noche del martes, informaron las autoridades. Horas antes, el funcionario de la entidad bancaria había sido citado por el Ministerio Público a declarar en el caso de la investigación contra la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Funides. En la nota de prensa, se reveló que además fue citado Juan Carlos Sansón, gerente del BAC, quien asistió y procedió a retirarse. También fue requerido Gerardo José Baltodano, quien según el Ministerio Público no asistió ni justificó su ausencia. Será citado nuevamente y en caso de que omita la notificación, será requerido por las autoridades policiales. Baltodano es hermano del asesor de inversiones del presidente Ortega, Álvaro Baltodano. A todas las personas mencionadas anteriormente, la Fiscalía ha sugerido levantar el sigilo bancario, financiero y tributario para solicitar a los bancos la información requerida por las autoridades. A los investigados se les vincula presuntamente por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras. Por su parte, el gerente general del Banpro emitió un escueto comunicado donde confirman la detención de Luis Rivas, indican que están seguros de la calidad moral de su funcionario y confían en que se podrá esclarecer la situación. El precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro fue la primera persona detenida cuando se abrió el caso contra la Fundación Funides. Marcos Medina, Noticias 12.